La lechonería manzo, el lugar de la mejor lechona La lechonería manzo, atendida por toda su familia 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 Ni tampoco queremos trabajar, no queremos estudiar Ni tampoco queremos trabajar, no queremos estudiar Ni tampoco queremos trabajar, no queremos estudiar Ni tampoco queremos estudiaría manzo, atendida por toda su familia Cuando veo que el taxista casi atropelló a una moto, pero no, nada, la moto iba como a dos kilómetros por hora, pero le pitó Entonces yo, el taxista me mira indignado, indignado, un hombre indignado, estaba mal De que una moto no pusiera direccional, estaba molesto Y me mira como, es cuando yo le digo, pero mire la reversa que usted está haciendo Y llegué, y me hace como, y vuelve a... Y vuelve a... Y sigue...